Baila, baila, con baila El mundo que da la vuelta, es tu amor con el de la mano En el tiempo te amé como a nadie y tú lo despreciaste Amor inmenso por ti viví, pero tú ya lo acabaste Y este mundo que da la vuelta, es tu amor con el de la mano Tanto anhelaba con duda mi alma, por siempre estar contigo Pero esta vez no te has ocurrido, no Mi amor de repente dio la vuelta, tú querías volver El destino te aferró de nuevo, este amor jamás podrá ser No se puede contra los destinos, es por eso que te digo Ay, yo sabía que no me amabas Ay, yo sabía que tú jugabas, jamás soñabas En ser tu vida, no me sentí querida, es muy tarde ya Baila, 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 baila Mañana te partiré Sé que lloraré, no olvides por favor, que siempre te amaré Tu forma de mirar me quiere desnudar, hoy hagamos el amor, será la última vez Mañana yo partiré, conmigo llevaré el perfume de tu piel, que me hizo estremecer Ahora damos el amor, que tengo que marchar a buscar una ilusión, y un día volveré Historia de amor, es la historia que un día nació para los dos, combatiendo esta ilusión, que nos llevó a la pasión Historia de amor, la que un día nos enamoró, la que el tiempo no voló Historia de amor, es la historia que un día nació para los dos, compartiendo esta ilusión, que nos llevó a la pasión Historia de amor, la que un día nos enamoró, la que el tiempo no voló Historia de amor Espérame mi amor Este amor tan complicado, es el que tú y yo tenemos Solamente a escondidas, es que nos podemos ver Solamente a escondidas, es que nos podemos ver Hay amores que enloquecen, hay amores que hasta matan Eso me pasa contigo, cuando no te puedo creer No me importa lo que digas, porque soy capaz de todo Ay mi amor Ay mi amor, no me pidas que te olvide Ay mi amor, no dejaré de quererte Tú y yo, solamente tú y yo, contra todos Tú y yo, tú y yo, contra todos Tú y yo, mañana les pasará, que así dejarán de hablar Mañana les pasará, que así dejarán de hablar Ay, este amor tan complicado, con deseos Música 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 Primera vez que estoy llorando Música 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 Cuando sufre toda la verdad, señora Música Música Señora, ya llevaba dentro de mi piel su aroma Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre Como el lauca seca que era libre, y yo le creí Ahora es tarde señora, ahora es tarde señora Ahora nadie puede apartarlo de mi 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 Música Siento mi ritmo, sabroso Somos las nenas Tú me pones a bailar La cumbia, me pones a bailar La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia Ay, tú quieres que arrodillearte y pedirme de ruego Tú quieres que arrodillearte y pedirme de ruego Para poder bailar la cumbia y recibirte de nuevo Para poder bailar la cumbia y recibirte mi amor Ay, tú me tienes que jurar Que hay de solo para mí Tú me tienes que jurar Que hay de solo para mí Y no te vas a enamorar de una cumbia vera por ahí Y no te vas a enamorar de otra morena de Manaví Ay, yo no es que sea muy bonita Mi maluquita espantadora Yo no es que sea muy bonita Mi maluquita espantadora Te puedo asegurar, papito Te puedo asegurar que soy Chiquita, chiquita Cumplidora, cumplidora Chiquita, pero cumplidora Yo sí bailo bien la cumbia Chiquita, pero cumplidora Yo sí muevo la cadera Chiquita, pero cumplidora Con el paso menudito, con el paso menudito Chiquita, pero cumplidora Esto sí es sabor Castícate Tú eres el pecado Tú eres el pecado Románticamente Ya no me he hecho Tú eres el pecado De mi vida Tú eres el valor Que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero al fin Te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión Que no se apaga Tú eres parte de mi pensamiento Por favor no vayas a fallar Que si no Muero de soledad Ay amor No Te burles tú de mí Y nunca te marcharás Que si te vas Me muero No No Te burles tú de mí Y te expreses mi amor Que si te vas Me muero Que si te vas 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 Mi joven profesor Te amo Mi experto en saberme amar Contigo todo es especial, lo más extraño y natural Con tu cuerpo me voy a llevar hasta el final Y poco a poco sé algo más, el gran lenguaje del amor Es más bello a la luz del sol y en la profunda oscuridad Cuando el día empieza a nacer, huele a claridad ¿Y quién iba a decirme a mí, tan segura como yo estaba? Que temblase entre sus brazos y me desarmara Era yo quien le pedía amor y era él el que me saciaba Con un beso me hacía suya, me resucitaba Tierra Canela Al sonar los tambores y morena se menea Mienten de tos y tabúes Al escritiendo sus piernas de belleza perfecta Sus luchos se bambolean y al baile de su pelo Van desando sus caderas Diosa de cumbia Diosa de cumbia Diosa de cumbia Diosa de cumbia Y al desando sus pies Con el sol de las caderas Van desando la cumbia Dando vueltas en la hoguera Y levanta sus brazos Aclamándose la dueña Del ritmo que parió Y fue bautizada cumbia Nació la 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 cumbia Tierra Canela Yo iba por el mundo hecha pedazos Sin comprender lo que es el amor Nació la cumbia Yo iba de fracasso en fracaso Pero al fin apareciste tú Ahora tú eres vida de mi vida El dueño de mi corazón Yo te quiero y soy correspondida Tengo un idilio de besos y canción Ahora sé mi amor Cuanto te quiero Que mi vida Te la pongo a tus pies Que mi amor No ves que es verdadero Eres mi vida Y siempre te amaré Música Yo iba por el mundo hecha pedazos Sin comprender lo que es el amor Yo iba de fracasso en fracasso Pero al fin apareciste tú Ahora sé mi amor Cuanto te quiero Que mi vida Que mi vida Te la pongo a tus pies Que mi amor No ves que es verdadero Eres mi vida Y siempre te amaré Música Tu hechizo eres Magia latina Música Música Hombre Malditos hombres Siempre nos hacen sufrir Siempre nos hacen llorar En el amor Hombre Malditos hombres No podemos evitar No podemos evitar Amarlos Música Y mi amor Es solo para ti Tú eres dueño De mi corazón Y mi amor Es solo para ti Tú eres dueño De mi amor Música Y a pesar de todo Los amamos Música Tu hechizo es Magia latina Quiero, quiero Olvidarme Olvidarme de este amor Quiero, quiero Olvidarme de este amor Quien me engaña Que su pena me atormenta Quien me engaña Que su pena me atormenta Quisiera borrar de mi alma Los momentos compartidos Arrancarte mis recuerdos Los instantes que vivimos Más no puedo Arrancarte de mi vida Y no puedo Olvidarte y más te quiero Más no puedo Arrancarte de mi vida Y no puedo Olvidarte y más te quiero Tu hechizo es Magia latina Quisiera borrarte mi alma Momentos compartidos Arrancarte mis recuerdos Los instantes que vivimos Música Suena que suena Milena Música Si tuviste mi vida El sol y el color Se terminó todos tus gestos Con dar tu calor Me acostumbré a mirarte Tanto y ahora te extraño Si no te veo Me causa daño Me he ido a borrar de mi mente En mi corazón Más encuentro plasmado En las cosas que hablan de amor Te quiero tanto Aunque sin quererlo Porque yo no debo Quererte Amor Amor Te quiero Amor 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 Mis ojos tienen fe En tus encantos Amor 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 Por eso es que te quiero Tanto y tanto Suena que suena Milena Si tus padres ya me odian Es por mi mala culpa Si las historias no sirven Es por tu gran ofensión Dices que vuelves Volverás Como el río que liberaba Dices que vuelves Volverás Como el río que liberaba Tú y yo Cuando florezca el amor Tú y yo Cuando florezca el amor No dirás que has olvidado La tierra donde naciste No dirás que has olvidado La tierra donde naciste Dices que vuelves Volverás Como el río que liberaba Dices que vuelves Volverás Como el río que liberaba Tú y yo Cuando florezca el amor Tú y yo Cuando florezca el amor Suena que suena Milena Si tus padres ya me odian Es por mi mala culpa Es por mi mala culpa Si las historias no sirven Es por tu gran ofensión Es por mi mala culpa Si las historias no sirven Es por tu gran ofensión No dirás que las historias no sirven No dirás que has olvidado Tú y yo Cuando florezca el amor Quema, quema, quema Tú y yo No dirás que las historias no sirven No dirás que las historias no sirven No dirás que las historias no sirven Siempre en la misma situación Sola Odiándote Llamándote Siempre termino en un rincón Sola Llorando hasta el amanecer Dime Si está junto a ti Dime Si estabas besándola Sabes, no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella? Que no tenga yo ¿Qué puede tener ella? Dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Las venas Para ti, mi amor Amor Es lo que tú me das En cada caricia, en cada palabra, en tu mirar Amor Y siempre hay algo más Esa ternura, esa dulzura y tus besos que me hacen soñar Que por ti, lo imposible se hace fácil Imposible de lograr Que no hay nada en este mundo Que nos pueda separar Porque tú, solo tú me haces soñar Con tu presencia en mi vida Necesito nada más Solo tu amor Las venas Las venas Mi luz Te ilumina mi existir Es esa luz De tu mirada, tu mirada enamorada Decir Cada parte de ti Que me enloquece Que me estremece Que me hace soñar Que por ti Lo imposible se hace fácil Imposible de lograr Que no hay nada en este mundo Que nos pueda separar Que por ti No olvidiera cuanto tengo hasta la vida Por este amor Lucharé hasta la muerte Sin importarme el dolor Porque tú, solo tú me haces soñar Con tu presencia en mi vida Necesito nada más Porque tú, solo tú me haces soñar Con tu presencia en mi vida Necesito nada más Nada más Porque tú, solo tú me haces soñar Con tu presencia en mi vida Necesito nada más Porque tú, solo tú me haces soñar Con tu presencia en mi vida Necesito nada más Nada más Y ya llegó Sanji, Sanji Cuando nos miramos Nos enamoramos Nos enamoramos Y me declaraste amor Y por ti el sí Pero en ese instante Tu alma y la mía Juraron amarse Lleno de alegría Almas 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 Ahora somos tú y yo Almas de un ser unido Almas Por la luz del amor Almas Ahora somos tú y yo Almas de un ser unido Almas Por la luz del amor Almas Almas Ahora somos tú y yo Almas Ahora somos tú y yo Almas Por la luz del amor Música 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 Cuando nos miramos Nos enamoramos Y me declaraste amor Y me declaraste amor Y yo te di el sí Pero en ese instante Tu alma y la mía Juraron amarse Lleno de alegría Almas 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 Ahora somos tú y yo Almas Almas Por la luz del amor Almas 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 Ahora somos tú y yo Almas 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 Por la luz del amor Tu naciste para mi Yo nacido para ti Si me ríes río yo Si me sufres yo también Tú me necesitas Yo te necesito Tú no vives sin mi amor Yo no vivo sin tu amor Almas 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 Ahora somos tú y yo Almas 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 Por la luz del amor Almas 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 Ahora somos tú y yo Almas 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 Por la luz del amor Almas 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 Almas